Los días son extensos, los pasos muy cortos Espero algo que me haga salir del pasado No sé lo que hay afuera, sé que hubo un error Ya no me siento a salvo, ya no Déjame sacar mi alma, déjame llorar Tengo miedo de perderme otra vez Quiero regresar a casa Déjame llorar, tengo miedo de perderme otra vez Me hundí en mis pensamientos, el miedo me arrastró Quisiera dar la espalda a lo que me cambió Me guían los recuerdos de una vida mejor Ya no me siento a salvo, ya no Déjame sacar mi alma, déjame llorar Tengo miedo de perderme otra vez Quiero regresar a casa Déjame llorar, tengo miedo de perderme otra vez se te gusten Están aquí, contando победas Mojo en mis pensamientos, el teşekkür list das Dejame llorar, tengo miedo de perderme otra vez Déjame sacar mi alma, déjame llorar, tengo miedo de perderme otra vez. Quiero regresar a casa, déjame llorar, tengo miedo de perderme otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.